Saludos otra vez. Hoy tenemos una guía sobre una nueva función en Magia Record, que son las patrullas. Aunque seguramente ya varios conozcan esta característica por otros juegos, lo explicaré para quienes no hayan visto algo así antes. Ya verán que es muy sencillo. Empezaré diciendo que se accede mediante el botón verde que está en la pantalla principal del juego. Simplemente le damos y veremos la interfaz de las patrullas. Existen tres diferentes de izquierda a derecha son el centro de la ciudad, la mansión de los espejos y la barrera del Kimochi. Por defecto tenemos disponible la primera de estas sin tener que cumplir ningún requisito. Pero para la mansión necesitamos haber hecho la sección 5 del capítulo 2 del arco 1. Y para desbloquear la barrera del Kimochi tenemos que haber hecho el prólogo del arco 2. Como dato útil, pueden empezar el arco 2 sin haber completado el 1, por si quieren desbloquear esta patrulla. Aunque obviamente, si ven la historia, pueden spoilearse. Pero eso se arreglaría esquipeando y solo haciendo las peleas para posteriormente leer el prólogo una vez hayan acabado el arco 1. Ahora, ¿cómo funciona esto? Simplemente seleccionamos la patrulla que queramos hacer y nos aparecerán estas opciones en donde podremos elegir hasta 5 chicas mágicas para mandarlas a patrullar. Si quieren, pueden elegirlas manualmente, seleccionando los recuadros correspondientes uno por uno o pueden utilizar el botón rosado rectangular de la derecha que elegirá por ustedes automáticamente a las 5 chicas mágicas más convenientes para la patrulla en cuestión. ¿Por qué unas chicas se harían mejores que otras para esto? Simplemente es porque tienen estadísticas más altas unas que otras. Ataque, defensa y vida. Además de su elemento. Mientras más estadísticas posean, mejores recompensas recibiremos. Y como pueden ver aquí, a la izquierda vemos qué elemento es el más conveniente en esta ocasión. Por lo tanto, las mecucas de dicho elemento tendrán un bonus aumentado del 50%. Una vez que tenemos elegidas a nuestras chicas, al equipo entero, simplemente le damos al botón rosado circular de la derecha y la patrulla de ahí dará inicio. Y solo deberemos esperar el tiempo que aparece en pantalla para recibir nuestras recompensas. Yo aún no le daré al botón para poder seguir con la explicación. Realmente, luego de todo esto, solo quedaría reclamar las recompensas. Pero antes, les hablaré de los botones restantes y algunos detalles. En la parte superior, podemos ver qué objetos recibiremos al completar la patrulla. Y dándole el botón rosado pequeño con una I, veremos con más detalle estas posibles recompensas. El botón que queda justo abajo del rosado que nos forma el equipo automáticamente que mencionamos antes, sirve para deshacer el equipo ya elegido. Obviamente antes de iniciar la expedición, ya que una vez empezada es imposible detenerla y solo nos quedará esperar el tiempo señalado. Ah, y tampoco es posible cambiar el equipo a la mitad de la patrulla. Además, quizás sea obvio, pero si mandar a una chica mágica a una patrulla, no pueden mandarla, o sea, a la misma chica, a otra al mismo tiempo. Ya que estará, por así decirlo, ocupada. Pero no se preocupen, podrán seguir usando a todas las megucas en todas las otras actividades del juego, como mirrors o peleas de evento o de la historia principal, por decir algunos ejemplos. Habiendo explicado todo eso, le daré al botón mencionado antes para dar inicio a la patrulla y solo habrá que esperar ahora. Como ven, hay una pequeña animación y la patrulla ha dado inicio. Una vez haya pasado el tiempo necesario, volveremos a la interfaz de las patrullas usando de nuevo el botón verde. Y solo tendremos que seleccionar una de las tres que hayan acabado. Veremos una corta animación. Y recibiremos nuestros materiales. Como podemos ver aquí. Luego de esto, simplemente repetimos el proceso que utilizamos antes y seguimos con nuestras patrullas. Personalmente me parece una función muy útil y que nos hace entrar un poquito más al juego. Además nos da los preciados materiales que muchas veces hacen falta sin tener que matarnos farmeando. Y bueno, eso ha sido todo con respecto a las patrullas. Y si les pareció útil el video, les agradecería mucho un like o un comentario para saber que les gustó. Hasta otro momento del tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!